Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Qué fue de Darwin Quintero, el científico del gol? La directiva de Santos Laguna pagó 4 millones de dólares por los servicios del colombiano en 2009. Tras un paso memorable de 7 años con los guerreros, este fue vendido a la América por 10 millones. Sin embargo, su rendimiento no fue el mismo que con los de verde y blanco, convirtiéndose en uno de los jugadores que recibió más críticas. Posteriormente, en 2018, Quintero llegó a la MLS con el Minnesota United, donde jugó 58 partidos, logrando 21 goles y se convirtió en uno de los mejores fichajes que ha habido en dicha escuadra. Después no salió de Estados Unidos, pero sí cambió de equipo, específicamente al Houston Dynamo, donde no pudo replicar sus números. En 3 años, solamente logró 18 goles, por lo que en 2022 se alejó de la MLS y probó suerte en su natal Colombia, donde tampoco pudo terminar de brillar con el club deportivo América de Quito, logrando 5 goles en 44 partidos. Actualmente se encuentra en el Deportivo Pereira, al cual llegó a principios de 2024, donde a día de hoy lleva 13 goles en 36 partidos disputados. No obstante, a sus 37 años, este podría ser el último club del icónico científico del gol, a pesar de sus números. Quintero se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas de su país. Por otro lado, quienes suenan para nuevo DT de Santos Laguna, esta misma semana podría ser anunciado el nuevo entrenador de Santos Laguna, ante la necesidad de comenzar tan pronto como sea posible la planeación del siguiente torneo, que arranca los primeros días de enero. La directiva albiverde analiza la cartera de entrenadores vigentes que puedan ser compatibles con el estilo que ha venido trabajando el club desde hace varios años, donde las fuerzas básicas juegan un papel importante. Así que se busca ese perfil que encaje para explotar el potencial de esa generación de futbolistas que tiene actualmente. Con la partida de Ignacio Ambriz este lunes, el Comité Deportivo se encuentra en sesiones permanentes para la definición del cuerpo técnico que buscará sacar. Al equipo del hoyo en el cual se encuentra asumido a partir del torneo Clausura 2025. Jugadores regresan de vacaciones en dos semanas. En cierta manera hay prisa para definir el tema, ya que los jugadores regresarán de vacaciones de dos semanas para comenzar la pretemporada, que tendrá un corto menor de tiempo en el que se debe dar forma al proyecto. ¿Quiénes suenan? Los promotores han comenzado a sacar a la luz nombres de posibles candidatos a relevar a Ambriz, entre ellos el exjugador de Santos, Fernando, Tano, Ortiz, quien ha dirigido al América y Monterrey, así como Leo Cufré, Benjamín Morae, incluso Diego Copca, quien no tuvo éxito cuando tomó las riendas del equipo. El objetivo del nuevo cuerpo técnico no es superar lo hecho por Ignacio Ambriz, ya que eso cualquiera lo haría con escasas 10 unidades que sumó en el Apertura 2024. Dejando al conjunto de la comarca el último lugar de la tabla, con apenas logró dos victorias en todo el campeonato, en contraste sumó 11 derrotas. La idea es que se vuelva protagonismo en la Liga MX. Por lo pronto, la directiva que encabeza, Aleko, Irarragorri con el respaldo de Orleji Sports, le están avanzando a los trabajos con el análisis de los jugadores que pudieran convertirse en refuerzos. Labora encomendada a inteligencia deportiva, para lo cual se espera una inversión importante. D. Igual forma se tiene un avance con respecto a los elementos que podrían no continuar con él. Equipo para el siguiente torneo. Sobre todo aquellos que no rindieron lo que se esperaba y no fueron redituables para el club. ¿Cómo le fue a Ignacio Ambriz en Santos Laguna? La llegada de Nacho Ambriz a Santos Laguna tuvo lugar en febrero de este año, pero los resultados no fueron favorables, ya que además del último lugar en el Apertura 2024 registró un balance total de 6 victorias, 6 empates y 19 derrotas en 31 partidos con 32 goles a favor y 59 en contra. Ambriz es uno de los entrenadores mexicanos con más experiencia en primera división, al haber dirigido a 9 equipos diferentes, donde sobresale su labor con el León, equipo que llevó al título de la Liga MX en el clausura 2020. Asimismo, en su palmarés presume una Copa MX con el Necaxa y una CONCACAF Champions Cup con el América. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!